Hola amigos, hoy me encuentro aquí en Paseo Central Mall y es que le tenemos una sorpresa ya que este próximo 7 y 8 de septiembre estaremos celebrando una de las festividades más importantes de la comunidad china y es el Festival de la Luna. Así que ya saben, tendremos muchas sorpresas para ustedes. Espérenlo pronto.